El día en que tú naciste nacieron todas las flores Es por eso que he venido para volar a volarte Está bien y anocheciendo ya la luna se asomó Te me venido y aquella noche suyo Say something. Say something. What do you want to say? 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 Yo, 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 yo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.